Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores aquí desde el Convento de los Frailes Dominicos en Medellín. Mis amigos, gracias por estar aquí y gracias también al equipo técnico y humano que hace posible este magazine en familia. Estábamos comentando la vez pasada sobre aquellos que pierden la fe cuando encuentran algo realmente grave, una enfermedad incurable, la pérdida de un ser querido, un desastre económico inexplicable. Ese tipo de tragedias son capaces de voltear por completo nuestra vida, son capaces de trastornar nuestra mente, son capaces de remover los cimientos de nuestra fe. ¿Qué hacer cuando llega una de esas dificultades? Ya hemos mencionado dos cosas la vez pasada. Hemos dicho que es importante acostumbrarse a la oración del Padre nuestro sabiendo lo que decimos. Solo en la voluntad de Dios está nuestra verdadera felicidad. Solo en la voluntad de Dios encontraremos la plenitud. Él es el Señor y el Señor es el que dispone en nuestras vidas. Y eso que Él dispone a la larga, en el largo trayecto, finalmente se demuestra que es lo mejor para nosotros. Pero de eso queremos hablar hoy. Queremos hablar de la relación entre la paciencia y la fe. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo. La paciencia no es ciertamente la virtud más abundante hoy en día. El ritmo frenético en el que vivimos, la continua retribución del mercado. Es decir, yo compro e inmediatamente recibo. Yo hago clic con el ratón y ya tengo mi pedido asegurado. Yo me comunico por teléfono y de inmediato tengo una respuesta. Todo eso va creando una mentalidad de la rapidez. No la rapidez, la inmediatez. Y creo que nosotros muchas veces le queremos aplicar ese mismo esquema a Dios. Cuando no entendemos algo, es como si quisiéramos exigirle explicaciones a Dios y decirle, tú esto me lo vas a explicar. Y me lo vas a explicar ya. Porque tengo que entender qué fue lo que le sucedió a este hijo mío. Tengo que entender por qué mi amigo me traicionó. Tengo que entender por qué me gané la rifa de esta enfermedad tan extraña. Tengo que entenderlo y tengo que entenderlo ya. La inmediatez es muy mala consejera. La inmediatez es el nombre que tiene nuestra alma cuando carece de la virtud de la paciencia. Y sin embargo, fíjate que muchas de las grandes obras de la naturaleza son fruto de larguísimo tiempo y no pueden lograrse de otra manera. Tal vez has oído hablar de las estalactitas, esas formaciones rocosas que hay en algunas cuevas. Algunas de ellas tienen metros y metros de longitud. Van bajando del techo de una caverna y tienen muchos metros. Pero lo asombroso es que esas formaciones rocosas se han hecho por filtraciones de agua que van recogiendo miligramos de sustancias calcáreas, de sustancias rocosas que poco a poco se van acumulando. Es decir, que la formación de una estalactita es algo que requiere muchísimo tiempo y no hay modo de hacerlo rápido. El crecimiento de una flor, el aprendizaje de una materia, el cultivo de una buena amistad son otros ejemplos de cosas que toman mucho tiempo. Por eso, si acaso te llega a visitar una gran tribulación, si sientes que la cabeza te estalla con preguntas, no pretendas tener respuestas inmediatas y no pretendas coaccionar a Dios para que te responda inmediatamente. Dile, Señor, dame la sabiduría para asimilar esto que está sucediendo. En el tiempo, con el tiempo, el Señor responde y su respuesta es amor y es luz.